Soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y tengo un importante anuncio que haceros. Este año estamos de celebración. La libertad avanza, al menos en Argentina, nuestro pueblo hermano. Y eso es gracias, ni más ni menos, que a la excelente labor de Javier Milei. Por eso, hemos decidido otorgar el premio Juan de Mariana 2024 al presidente de la República Argentina, Javier Milei, por su ejemplar defensa de las ideas de la libertad. La entrega de este premio tendrá lugar el próximo 21 de junio. Este año hay una novedad, y es que la cena será exclusivamente para miembros del Instituto Juan de Mariana. Eso no garantiza, en ningún caso, el poder obtener asiento. Las plazas son limitadas hasta que se complete aforo. Pero, si queréis tener la posibilidad de asistir a esa cena, os tenéis que hacer miembros del Instituto Juan de Mariana. Asimismo, los benefactores del Instituto tendrán garantizada su asistencia a la cena de la libertad. El Instituto Juan de Mariana es uno de los think tanks liberales más influyentes e importantes del mundo de habla hispana. Nos dedicamos a defender la libertad, a divulgar los valores y los principios que generan riqueza, generan prosperidad, generan bienestar. Los principios del liberalismo. Si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!